Pasa lo siguiente. Detuvimos a un senador que lleva al Congreso, que viene de Santiago Centro y él se llama Álvaro Elizar de Soto. Lo detuvimos y de mala actitud él dice que no va a firmar ninguna declaración jurada, siendo que Santiago Centro, una de las comunas que está en cuarentena, el gallo con prepotencia dijo no pienso firmar la declaración jurada y llamó acusándonos a nuestros superiores que no lo queríamos dejar pasar, siendo que él tuvo que haber sido detenido porque él no puede salir de esa área. Por ende, es porque estamos en cuarentena, chiquillos, entiendan eso, paren el abuso, paren la inconsciencia. Chiquillos, la gente se está muriendo aquí por esta cuestión porque no están tomando las medidas, el tipo venía sin mascarilla, sin guantes. Con prepotencia se fue, firmó, entonces que firmó la declaración jurada.